Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 204. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, antes de nada, que siempre digo alguna cosa, ofreceros nuestros cursos online, cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo. Están en estudiolair.es barra cursos, tienen un precio de 10 euros al mes. Mientras estéis suscritos, podéis ver todos los cursos que se disponen en la plataforma. Ya son, iba a ser 10, ya son 11, con el de fotografía boudoir. Y nada, esperemos que los disfrutéis. Echarles un vistazo que yo creo que os gustarán, desde el lado más básico de fotografía hasta ya conceptos más avanzados. Fotografía boudoir, fotografía de flash de zapata, de retrato de carácter y varias cosas más. Nada, a ver si lo puedo hacer cortito hoy, que yo creo que ha quedado lo suficientemente cortito. Y vamos con vuestras preguntas, que tenemos unas cuantas. Tomás Ruiz Flores nos dice, hola, una pregunta ahora que se acercan las comuniones. ¿Cómo plantearías, os recuerdo que no están preparadas las preguntas, quiero decir que pera ni las conoce. No, no. A ver, ¿cómo plantearías una sesión de retrato en exteriores, yendo tú solo como fotógrafo, sin ayudantes ni nadie más que el modelo y tú? Mil gracias como siempre, un abrazo. Igual nos queda un monotema, pero bueno. Sufriendo, claro. De entrada sufriendo, pero ¿por qué? Porque sería consciente de que hay una serie de fotos que no podría hacer. Directamente, ese es el problema. O sea, el problema de que no te ayude nadie es que hay fotos que no podrás hacer, porque si vas a exteriores y te compras un soporte para poner un reflector, probablemente venga el viento y te lo tire. Vas a ser un poco incapaz de mantener un reflector en una posición fija, o un flash en un trípode en una posición fija, si nadie te ayuda a vigilarlo, porque puede soplar el viento, habría que poner mucho peso, y claro, entonces irías muy cargado. Piensa que si quieres hacer una sesión de exteriores y no quieres tener estos fallos, estos problemas, vas a tener que llevar, aparte de los trípodes, peso para los trípodes. Pero no vale con tu bolsa, porque tu bolsa, la que sacas el equipo, ya no pesa. ¿Vale? O sea, vas a tener que llevar algo que pese para aguantar los trípodes, porque el aire te puede tirar un paraguas, y hacer fotos con flash en exteriores, con un flash de zapata, y no ponerle mínimo un paraguas, es tener una luz muy dura, como el sol, está bien. La primera condición es el coche bien cerquita, porque tenemos que cargar... Claro, y ese es otro problema. O sea, si vas muy cargado, y haces fotos en una localización, en una localización urbana, te supone un riesgo doble. Uno es que se te caigan las cosas, y otro es que te las roben. ¿Vale? Porque no puedes estar por todo. Que te acompañe alguien, aunque solo sea por aguantar la bolsa, ya vale la pena, porque mientras estás disparando, no puedes estarlo controlando, y la modelo tampoco. Bueno, eso por un lado. Entonces, aparte de sufrir, aparte de sufrir, hay que tener muy claro el tipo de fotos que quieres hacer, y no ponerte objetivos muy heavy. Si te pones objetivos muy bestias, es probable que te frustre, porque hay fotos que para poderlas hacer necesitas más equipo. No solo humano, sino también material. Entonces hay que ponerse unos objetivos cercanos. Los objetivos cercanos para poder hacer una sesión de exteriores es de entrada, tú solo, es de entrada controlar muy bien el flash montado en la cámara. Muy bien. Para eso meto yo la cuña, para eso viene de coña el curso de flash de Zamatay, es verdad. Porque si lo controlas muy bien, solo moviendo la cabeza del flash, puedes hacer muchas cosas. Pero muchísimas cosas. Luego tener, por decirlo de alguna forma, capacidad de adaptación al medio. Es importante conocer el lugar antes, porque si no tienes que ser muy ágil pensando qué hacer. Vale, pero quieres decir saber por dónde sale o por dónde se pone. Por dónde sale el sol, dónde se pone, dónde van a estar las sombras, cuál es la altura que más nos interesa, dónde voy a poder rebotar la luz si lo necesito, qué tipo de ropa va a llevar la modelo para ver si el entorno me cuadra por contraste, porque si no voy a hacer fotos planas. Pensar que eso muchas veces se olvida y es uno de los puntos que tratamos en el curso de composición, que lo veréis. Hablamos de la diferencia que hay entre una foto cuando el motivo tiene contraste con el fondo no lo tiene. La fuerza cambia de una forma radical. Imaginaros que queréis hacerle fotos a una chica con el pelo oscuro y detrás muy desenfocado y unos arbustos muy verdes. Pues el pelo no se va a ver. No lo vais a ver. ¿Por qué? Pues porque no, no se verán. Se va a confundir. Porque estarán en sombra y no se verán. Claro, en el caso que está diciendo de comuniones, como vayan de blanco y tal, tienes que saber exactamente. Sí, pero luego está el pelo, que nadie piensa en el pelo. Es verdad. Claro, una modelo rubia con un fondo de unos arbustos, unas sombras de unos árboles, queda bien, porque hay contraste con el fondo. Pero si la chica es morena, no. Si hay una pared blanca detrás y la chica es rubia, pues mal, porque no hay contraste con el fondo en el pelo. Entonces parece que no tenga pelo. Puedes llegar a extremos muy heavys. Eso cuando juegas con una luz frontal para aprovechar al máximo la luz del sol. Porque como no vas solo y estás limitado en equipo, pues tienes más riesgos. Entonces para evitar riesgos intentas aprovechar al máximo la luz del sol. Entonces, ¿qué te lo pones a tu espalda? Entonces tienes imágenes muy planas. Claro. Si no quieres tener imágenes planas, tienes que controlar muy bien el flash de Zapata y ha montado en cámara. Y como mucho, si lo sacas de cámara, tenerlo cerca. Cerca. O sea, no jugar con distancias de flash porque no llega. Para iluminar de forma lateral, tener un poquito de contraste y tal. Si pones a la modelo mirando al sol, ¿qué va a pasar? Que va a cerrar los ojos. Entonces, bueno, vas a sufrir también con la expresión. Si, además, muchos fotógrafos no lo piensan. Si encima la modelo tiene los ojos claros, llorará. Y acabará con los ojos rojos. Porque le molestará más el sol que alguien que tiene los ojos oscuros. Ese tipo de detalles hay que vigilarlos. O sea, hay que conocer el entorno, dónde voy a hacer las fotos y antes mirar dónde, cómo, qué ropa va a llevar y dónde cuadra cada una hay que planificar más. Cuando vas con equipo, también deberías planificar todo eso, pero tienes una ventaja. Y es que puedes variar la localización porque moverte y mover equipo no es tan arriesgado. Y como puedes llevar más equipo porque hay más personas que pueden cargar, no sufres tanto. No sufres tanto. Y poner un reflector en un momento no cuesta porque va un ayudante, lo aguanta y ya está. Si vas solo, olvídate de reflectores. Sí, es lo que dice. Porque si pones un soporte, volvemos a lo mismo. Trípode de soporte de reflectores, ponle peso porque se va a caer. Porque se cae en estudio y no hay viento. No sé si está, ya sé que hay muchísimas más cosas que decir, pero yo tengo a lo mejor una solución, bueno, que tampoco lo sería, pero es verdad que hay un set de Profoto, que es el material que conocemos y eso, que es ideal para estas sesiones y tal, que es el que estuvimos ahí en el hotel. El A1. Bueno, pero no deja de ser... El A1 este, el flash, digamos, de Zapata, no, yo me refiero al B1, ¿no es? Pero estamos en lo mismo. Pero es lo mismo. Hay que poner un trípode. Es un set que es bastante portátil y tiene dos cabezas de flashe. Pero hay que poner un trípode. Es lo mismo que con los flashes de Zapata. No vas a necesitar poner un trípode. O no vas a poner el flash todo el rato en el suelo. En una sesión de Boudoir lo tenemos relativamente sencillo porque si pegamos en las paredes pues da igual que esté más bajo porque el rebote va a venir o que esté encima de una mesita. Pero si, por ejemplo, lo que estamos es fuera, vamos a tener que hacer que la luz también esté picada, igual que el sol, precisamente para que no se vea raro. Porque si resulta que el sol entra por la derecha y va hacia abajo y la luz que meto por la izquierda para darle textura o para darle más tono, la pongo más frontal y resulta que la sombra va hacia el lado opuesto, pues es un asco. Entonces, el flash desnudo va muy bien porque me evita llevar cosas, pero va muy mal porque tengo otra luz dura que compite con la luz dura del sol. Entonces, tengo doble sombra. Necesito que el flash sea blando porque si no es blando es fácil que tenga dos sombras. ¿Esto para el taller de retratos de exteriores, perdón? Sí, pero lo vamos a plantear como una sesión de exteriores como tiene que ser. Entonces, aunque empecemos con un equipo más básico, iremos, podemos empezar con un equipo más básico, pero al final, si nadie te ayuda, estás perdido. Muy bien. Y ya no hablo de aguantar un California Somba. Sí, porque eso, por muy ligero que sea, ya cogerlo, cuesta. Bueno, no sé si te he dado... Sí, hombre, yo creo que sí... De entrada, prepárate a sufrir y lo mejor que puedes hacer es planificarlo y saber dónde vas a hacer fotos, cómo y por qué. Muy bien, seguimos con Rubén que nos dice... Buf, qué recuerdos. A ver a qué programa se refiere, a ver si leyéndolo. Lo sabemos, yo tengo 40 años y cuando ha comentado Pera lo de los flashes de un disparo, he recordado que mi padre gastaba esos que eran un cubo y los ibas girando. Es verdad. Sí, eh. Y eso que mi padre no era aficionado a la fotografía, hacía fotos para tener recuerdos. Así que hace solo menos de 40 años aún se utilizaban. ¿Cómo ha evolucionado todo? Un saludo, es cierto, es cierto. No caigan, yo los he usado. Yo con 10 años o 8 años, ¿cuándo es la comunión? Es una puñetera idea. Uno de los regalos que me hicieron con 8 o 9 años fue una Kodak Instamatic, ¿vale? Que eran unos carretes más estrechos que 35 milímetros que eran de una sola pieza, o sea, eran para torpes. No veías nunca la película, pero se montaba y entonces nunca podías velarlo porque estaba cerrado. Solo velabas una foto si lo abrías antes de tiempo. Y este venía con el flash de 4 disparos que era un cubo que además en la Kodak Instamatic cuando cargabas, si tenías un flash, giraba y luego podías girarlo tú porque igual te había fallado uno y lo girabas tú. Tenías solo 4 flashazos. Perdón. Hoy no todo soy yo, es Fran. Lo digo por si hay alguien. Oído a visor, oído a visor. Muy bien. Si la mía es más aguda como mi voz. Esta la borraré, esta no se oye. Esta la borraré, la tuya la dejo. Disculpadme, que me las voy dejando por ahí y tal, pero ostras, intento verlo con las ondas y tal, pero al final si no te escuchas el programa entero es imposible. Estoy aprendiendo y el próximo episodio que tengo que escuchar sobre la Audacity es poner marcas en... Cuando pasa algo le pones marcas y entonces vas directo. ¿Ves? Pero bueno, estoy en ello. Lo que pasa es que al final tenéis que pensar que se nos van sumando las horas y al final se hace súper largo todo porque cada programa son 30 minutos ya de media. prepararlo y tal. Y volverlo a ir 30 minutos más y editarlo 30 más y al final cuando te des cuenta... La verdad es que hemos primado durante estos dos años el sacar contenido y yo creo que es bueno, es importante, pero bueno, a ver si vamos mejorándolo por mi parte. Y seguimos con Pedro Cifuentes que nos dice buenas tardes. Me gustaría que hicieseis un monográfico... Ah, bueno, ya nos lo había pedido, un monográfico de fotografía deportiva y en especial en pabellones con poca luz. Ah, sí, lo tengo en la lista, Sí, no te preocupes que lo trataremos en un programa. Lo tenemos en la lista porque además quiero hacer pruebas, o sea, a ver si... Yo estuve con la amiga el otro día... Yo he hecho porque tengo hijas ya que hacían deportes de interior... Pero me costó un huevo, tenía que subir a 1.600, 3.200 ya que era un asco. no es una fotografía fácil pero como todo es una cuestión de técnica, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que no puede subir mucho la obturación uno y tienes... Te ves obligado a abrir mucho, a usar... Claro, con el 300, 2.8 es que no me daba... El 2.8 es poco. Es poco. El 135 es F2. Entonces ahí tienes... Coño, es un paso entero. Es un paso entero, es el doble de luz. es el doble. Y parece que no, pero en esos casos... No, no, el doble es el doble que se nos olvida. Claro, de 1.600 se está disparando a 800. Ya cambia la cosa. El rango dinámico que vas a aprovechar es mayor... Yo lo hice de menos aquel día y digo, ostras, esto... A veces que se nota mucho el rango dinámico cuando estás perdiendo por ISO en el pelo. No hay detalle en absoluto. No hay detalle, pierdes el detalle. Bueno, ya lo trataremos. Sí, sí, lo vamos a tratar. Lo vamos a tratar. Porque además, deportes de interior es en parte con lo que jugamos cuando trabajamos en pasarela. En parte. En pasarela normalmente tenemos una luz bastante focal, pero suele ser más baja que en un pabellón deportivo. Hay que pensarlo, ¿eh? Pasa que en pabellones deportivos normalmente tienes luz natural y tienes luz interior y cuando sale una sombra, cuando te viene una nube, estás jodido. Baja de golpe. Baja de golpe. Pero en teoría debe estar iluminado para que se parezca. Es como ir a un estadio de fútbol de primera, aunque sea de noche, ahí parece que es de día. Sí, pero ojo, el ISO es alto, ¿eh? Claro, es que aunque no lo parezca, no es la misma luz que la del sol. No, no es la misma. Ni si le acercan. De hecho, cuando ves un partido a las cuatro de la tarde te das cuenta de las sombras perfectamente y eso que están las luces igual. Porque solo hay una. Porque la luz artificial no consigue hacer más de una sombra. La sola hay una, que es la del sol. Si os fijáis, cuando veis un partido de fútbol veis cuatro. Sí. De las cuatro esquinas. Sí, sí, es verdad. Y veis cuatro. Si te fijas bien, son cuatro. Son cuatro. Además, si os fijáis, son cuatro blandas. No son muy oscuras. Y es porque los paneles son tan grandes y hay tantas luces que no es una fuente de luz puntual. Es la suma de todas esas parciales. O sea, de todas esas puntuales. Entonces, la fuente general es más grande. ¿Qué más? Muy bien, pues vamos a seguir. Ostras, me acordaba, teníamos un montón de preguntas. Pero venga, vamos a ello. J. Emma Iglesias nos dice buenas noches y enhorabuena por el programa. Hace un mes que os he descubierto y estoy enganchado a vosotros. Como tengo una hora de transporte público para ir y otra para volver de trabajo, poco a poco me voy poniendo al día. Eso son cuatro al día. Una para ir y otra va a volver dos, o sea que cuatro programas al día. Sí, media horita, o sea, no está mal. A ver. Mi pregunta es sobre el focus stacking o disparo con desplazamiento de foco como lo llama Nikon. Hace relativamente poco me he hecho una de 850 y una de las posibilidades que tiene es hacer fotos stacking programándolo directamente desde la cámara. Me encanta la fotografía de paisaje y con esta herramienta tengo la posibilidad de realizar paisajes perfectamente enfocados y con unos primeros planos tremendamente nítidos. Mi duda es cómo interpretar el parámetro amplitud-paso de foco que me ofrece la cámara para que con las mismas tomas posibles no tenga lagunas de foco entre el primer plano y el infinito. Para paisajes suele utilizar el 1530 de Tamron o el 35 Art de Sigma. Como sé que, pera, no se leen las preguntas antes os dejo el enlace al manual online donde he explicado, ostras, pues lo teníamos que haber leído. Nos manda el enlace al manual online y eso. Gracias por anticipar por la respuesta y por poner vuestros conocimientos al alcance de todo. A ver, yo si te aparece lo miramos y le respondemos en este modelo concreto. Yo entiendo que el focus stacking lo que pretende es tener lo que pretende es ir variando la profundidad de campo en función de la apertura porque es lo único que puede afectar, ¿vale? Para tener mayor profundidad de campo, cuanto más mejor, ¿vale? Lo que hace es como si hicieras varias fotos a diferente profundidad y te las juntas. Genéricamente eso es el focus stacking. Hay cámaras que lo hacen de forma automatizada. O sea, hacen una foto y te lo hace todo. A ver, eso es solo proceso. Eso lo hace el ordenador, la CPU. No es del todo fiable siempre. Yo los ejemplos que he visto, algunos me han sorprendido pero porque eran fotos muy sencillas. Eran fotos sencillas. Pero sí, sí, vamos a mirarlo. Porque ya ha habido algún comentario más en Telegram sobre el focus stacking. Es que yo diría que viene, es una pregunta que ahora no recuerdo, me parece que hiciste. Pero de todas formas si haces paisajes y lo haces, ¿qué objetivos decía? Perdona. El 15-30 de Tamron y el 35 de Sigma. Estás en hiperfocal casi siempre. Estás muy cerca de la hiperfocal todo el rato. Debes jugar con la apertura porque el enfoque no tiene mucho... A no ser que estés enfocado en primer plano a 30 centímetros. Está enfocando diferentes planos. Claro. Al enfocar diferentes planos va arrastrando la profundidad de campo todos esos planos y va sumando todas las mini imágenes que está haciendo. Pero si estás en hiperfocal no tiene sentido el focus stacking. El focus stacking lo que pretende es hacer de una forma de cálculo algo que te hace por ejemplo un tilt shield. Que es variar el plano nodal. Vale. En fotografía de relojes por ejemplo yo lo he visto hacer. Aquí en el estudio lo he visto hacer al profesional como la copa un pino y hacía yo lo que tendría por focus stacking es varias fotos. Sí, es lo mismo. Con esto en vez de hacer tú las fotos las hace... Es como hacer... Es como cuando haces un bracketing que solo juegas con la obturación pues esto en vez de hacerlo con la obturación lo está haciendo con la apertura. Lo miraremos y a ver si te podemos decir exactamente si... Esto es lo que hacen ahora los móviles tipo el mío o tipo el tuyo el iPhone y estos y es que ponen dos objetivos. Uno captura el primer plano y otro captura el foto y los junta. Ves el perfilado pero claro en un móvil no se ve. En una pantalla grande probablemente se note demasiado y no quede tan chulo pero hay que reconocer que lo hace muy bien pero es que es proceso esto es cálculo está jugando con el contraste para luego que no se note. Muy bien pues nada lo miramos y ya te decimos alguna cosa y Scuderman nos dice me gustaría para los que tenemos recursos limitados el curso de flash de zapata fuera de cámara con qué ventana se podría defender y de qué manera exprimirlos al máximo. Pues este es el curso avanzado Este es el curso avanzado que vamos a hacer donde vamos a trabajar con el flash fuera de cámara y vamos a utilizar accesorios vamos a ver cómo jugar con ventanas pequeñas con filtros de color para igualar la temperatura este tipo de cosas. Muy bien y Rafael Martín nos dice buenas lo primero agradecer vuestra dedicación a este maravilloso mundo de la fotografía y de segundo y lo segundo comentaros que tengo un problema de hongos en un objetivo 70-200 Sigma en un principio veo que los hongos están por la lente exterior lo he ido a limpiar y se me ha quedado un borrón blanco he oído comentarios de que estos problemas de hongos por mucho que los limpies o los lleves al servicio técnico vuelven a aparecer es verdad no interesa me tengo que preocupar por la cámara y el resto de objetivos te tienes que preocupar por donde estás guardando el objetivo y la cámara no por los objetivos o sea por donde los guardas cuando no los usas a ver una cosa que en químico teníamos todos muy claro y era ese extremo cuidado del equipo porque lo usábamos menos también no lo dejábamos encima del sofá en la bolsa y nos olvidábamos porque sabíamos que íbamos a coger la cámara al día siguiente no lo guardábamos más a menudo una de las cosas que es importante es guardar los objetivos envueltos en un paño de algodón para que capte el paño toda la humedad que pueda haber y luego si lo metéis en un cajón meter una bolsita de arroz o bolsitas de sticca gel para evitar humedades si te han salido hongos es porque había humedades si no, no salen o temperaturas muy altas con humedad ¿y te ha pasado alguna vez para limpiarlo y tal? yo es que no lo he visto nunca me pasó una vez pero te estoy hablando de igual hace más de 30 años con uno ¿pero que era por interiores? era en exterior me salió justo en los bordes de donde estaban en los contactos ¿y qué me pasaba? los contactos antes eran muy habitual que te aparecieran manchas de hongo pero era por tocar los contactos con la mano o sea nunca toquéis los contactos con la mano porque en la mano hay grasa y esa grasa al final se pudre y la liamos y la liamos se pueden reparar depende del objetivo y depende de donde esté si los hongos han llegado a la parte móvil es posible que la junta se haya fastidiado y entonces si baila habrá que cambiar todo el grupo óptico si hay que cambiar todo el grupo óptico muchas veces sale más a cuenta es un objetivo nuevo si solo está en la lente y te ha quedado una mancha blanca es porque probablemente el hongo se ha cargado el cuate interno que es menos potente que el externo el externo es por precipitación al vacío y necesitarías mucho calor bueno necesitarías una lanza térmica casi para quitarlo ¿no? los objetivos que hay dentro no suelen tener esas protecciones y es fácil que lleguen a fastidiarse porque como no les tiene que dar la luz directa sino que solo la que se está filtrando ya en el primero no suelen tener problemas es raro ¿eh? por eso debe ser un objetivo antiguo en los objetivos actuales es muy difícil el tema de los hongos cuesta mucho porque mira que le he hecho putadas yo a los míos dejándolos en sitios que digo mira ayer por ejemplo que vine de hacer fotos pues ¿qué hice? había llovido entonces la bolsa sí que es impermeable pero la humedad se queda fuera lo primero que hice cuando llegué al estudio que fue abrir la bolsa abrir la bolsa para evitar que la humedad se filtrara donde está la cámara y los objetivos se podría condensar dentro de un objetivo y tendrías vago y luego eso pues hay que esperar a que se vaya si eso se mantiene durante mucho tiempo podría generar hongos muy bien Rafael pues espero que te hayamos ayudado y por último pero te digo que claro no pero bueno eso me podría pasar en el 85 que no está sellado pero en los objetivos sellados es muy difícil que pase y yo claro hostia hace mucho que no solo tengo un objetivo que no es sellado y no es sellado está sellado lo que pasa es que no está sellado para lluvia pero el 24-105 no será el 24-105 está sellado está sellado sí todos los L están sellados menos un par que son de estudio que es el 85-12 es un objetivo de estudio y no está sellado hostia digo hostia porque vale vale la hostia vale 2400 euros entonces ya podía estar sellado aunque fuera para no es un objetivo de estudio para retrato igual igual lo encareces en 300 euros y no tiene sentido el sellarlo no tiene sentido porque yo me lo llevo por la calle pero no es un objetivo que en la calle lo vayas a disfrutar mucho el 50 lo disfrutas más el 50 está sellado bueno y por último Killa nos dice como siempre impresionante imprescindible descubriendo cosas que ni siquiera sabía que existían aunque las tenía ahí una duda los ajustes para fotografiar aves serían los mismos que para faura en general muchísimas gracias por el gran esfuerzo de sacar adelante este ingente proyecto y por compartir vuestros conocimientos con nosotros pues de nada Killa y muchas gracias 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 no no son los mismos verdad que no es que hablaste que conocías alguna persona del tema si 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 además es un crack del pajareo que además se le llama pajareo al hacer fotos de pájaros que curioso bueno de curioso nada pero este es un crack voy a intentar que venga si lo tenemos ahí apuntado para temas lo tenemos apuntado para temas y además es Marqués o sea que tendremos un aristócrata muy bien no pero es un tío que sabe mucho de esto y yo me he ido a hacer fotos con él de pajareo al delta del Ebro al delta del Ebro no que digo al delta del Ebro nos fuimos a la albufera valenciana y la verdad es que flipé en colores yo he hecho yo nunca había hecho y cogí una escena que me dice hostia tío el primer día y pillas una escena como esta y cogí pues un un ibis pescando con el pico y tengo toda la ráfaga de desde que es que lo veía venir que estaba mirando algo raro y empecé a disparar y justo tengo todo el movimiento del pico hasta que traspasa el pez que el pez era el doble que él hostia pues esta no la tengo que enseñar si lo busco y la traigo y además me dejó me dejó su 600 f4 él iba con un 800 creo con un 400 2.8 o algo así una barbaridad un 500 y nos lo pasamos bomba y además claro hacer fotos con un trípode con el gimbal subidos una barca por el medio de la albufera era bueno además claro estábamos solos porque íbamos con la gente que tenía permisos y solamente ahí ya mola pero te das cuenta de lo difícil que es porque a nada que se van un poco los pájaros la velocidad relativa es menor pero se ven muy pequeños mantener el foco es casi imposible cuesta mucho entonces y luego pecas mucho de la precisión del enfoque entonces no es lo mismo hacer algo fotos a algo muy pequeño que se mueve muy rápido que algo que está en el suelo que es más grande o sea no es lo mismo hacer fotos a un new que está en el suelo y en el peor de los casos se te va a enfocar el suelo y te va a ser el new enfocado que jugar con algo que se mueve y que tienes que tener muy claro que se te puede ir mucho el foco entonces hay cámaras que tienen mecanismos de seguimiento de servo más eficaces para hacer esto que otras entonces yo si vais a hacer este tipo de cosas os recomiendo una cámara de deportes antes de una cámara no convencional si estamos en Canon pues yo te recomiendo una A1 de Mark IV antes que una A1 DS porque con la A1 DS fui de culo pero de culo y luego la ráfaga y no es veloz para mí en pajareo hostia tiene que ser rápida porque el movimiento de las alas tienes que pillar un movimiento muy concreto para que la foto sea chula fue muy bien la D3 en su día y tal que hacía un huevo de fotos por segundo y prever el movimiento del aleteo no siempre es tan fácil como parece no y conocer si conoces a los aleteos es más fácil por eso esa foto estuve un par de tardes esa foto no me salió mal porque como estaba en un cañizal ahí el pájaro el ibis estaba de pie y quieto pero cuando tenía que seguir un bicho con el gimbal me volvía loco 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 bueno una de las cosas diferentes es que tú puedes utilizar mano alzada con la mayoría de fauna aunque tengas un objetivo muy grande incluso un monopié pero si vas a hacer pajarero necesitas un gimbal una rótula gimbal porque el movimiento que haces de cabeceo sin un gimbal vas loco muy bien pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias como os digo siempre por estar ahí muchísimas gracias por los comentarios de iVox por las reseñas de 5 estrellas en iTunes nos oímos y vemos en el próximo programa hasta el siguiente tí 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 tí